la verdad muy padre siempre es padre venir a ver a los amigos a los colegas la competencia todos nos llevamos muy bien en muy buen ambiente entonces muchas gracias muy muy bueno ver a todos de nuevo este sobre todos sanos y con salud después de pasar un periodo este largo por el tema de la pandemia entonces tener el gusto de volver a saludar a todos es muy placentero y y y y y y y la verdad paulina se lleva un 10 en realizar eventos convocó a todas las firmas de brokeraje estuvimos aquí todos presentes conviviendo fue muy padre convivir con personas como estefan y pan como el de mercado el marketing este y todos estaban en todas las mesas entonces pudimos convivir y platicar con cada uno de los integrantes de american industria aparte de los que ya nuestros amigos del medio y 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 este que lastima los extrañamos ojalá y el próximo año se apunten este aquí los esperamos se lo perdieron el evento estuvo espectacular y valió mucho la pena gracias y y y y y